Hola mi gente, muy buenos días. Acabo de llegar a esta playa, como pueden ver, y me acabo de encontrar con un perrito. Al parecer no sé que había pasado, porque estoy aquí solito. Ven, ven, ven. Le voy a dar pancito, que acabo de llegar aquí, tengo pancito guardado. A ver si come, debe estar de hambre, porque lo veo flaco. Me tiene un poco de miedo. Debe ser de allá, de los campamentos. Se enfriza. Voy a buscar pancito. También debe estar de sed, porque aquí no hay agua dulce. Acá tengo. A ver si quiere comer pancito. A ver si quiere comer pancito. ¿Se enfriza? Ahí está. Me dejaba. Me dejaba, tengo más pan para que comas. Me voy a dar pancito. Poblito, voy a dar pancito. Poblito, voy a estar de hambre. Quien sea el dueño de este animalito. no sé qué decirle pero conciencia señores este animal por ejemplo aquí está pasando hambre felizmente acabo de llegar y me lo he encontrado lo voy a dar de comer acá también tengo agua agua, cielo come 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 pobrecito pues yo estaba viniendo pescando mi gente estaba cambiándome de punto en punto y ya pues no voy a probar en esta playa pero primeramente me voy a encargar que el animalito esté bien comido y tome su agüita y ahí continúo con la cosa no, no, no acá hay más pan acá también tiene más pancita me tiene un poco de miedo pero es tanto el hambre que tiene el animalito que se acerca estaba más lejos cuando lo vi lo llamé y vino no sé qué nombre tendrá dime me voy a ganar su confianza no 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 como es la vida mi gente, yo la verdad no iba a bajar a esta playa, iba a ir directo al frente a mi barrio a pescar por ahí ya que los sitios no están tan bonitos por aquí, y dije voy a bajar a ver, no pierdo nada no te vayas, tienes que comer bien ahora el agüita, como le doy, no hay un depósito en la mano voy a hacer algo ya, un toque ya tengo listo para darle el agua, pero ojalá que no me tenga miedo agüita, agüita, ven ven, 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 agüita agüita, agüita, agüita agüita, agüita agüita Está de sed el animalito, pobrecito. Ya le di su pancito, para quitarme bien su agüita. Esa es la cámara, no es comida. Tomecha, tomecha. Solo traje esta botella, mi gente. Lo voy a dar todo, pero para que llegue no voy a dar todo. He encontrado en qué darle agüita. He buscado allá al fondo y he encontrado un depósito más o menos como para echarle agüita. Espero que sí tome. Está de sed el animalito. Esto era mi agua, mi gente. Ya no tengo agua. Ya le di. Seis, siete panes de comida. Estaba de hambre. Una botella de agua. Otra botella que le di ahí. Tómatelo toda el agua. Al menos pude llegar a mi casa y tomar el agua. ¿Cuántos días estará sin tomar agua? No tengo agua. Ahí está. No tengo agua. 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 Me meto el platito. Tota de hambre. Gracias a Dios. Que vine aquí. Que le di su agua y su comida. Y espero que se pegue más a mí, ¿no? Para ver si se deja tocar, apreciar todo. Para luego llevármelo a la casa. Veré la manera como lo llevo en la moto. Pero quiero llevármelo. No lo quiero dejar aquí. Sé que va a pasar hambre. Y sed. ¿No? Ya te deja tocar la nariz. Hola mi gente. La última gota. Ya me sigue, ya. Ahí está. No tiene más agua. Estamos ahí. Ahí va a venir. Me va a seguir. Me va a seguir a mí. Hacer estas cosas. Como lo que acabo de hacer mi gente. Hace que uno se sienta bien. No sé. La verdad de darle conmigo así. Ayudarle. Ya lo demás si pesco. No pesco lo de menos ya. Yo ya estoy contento con haberle ayudado a este animal. Este parrito. ¿Cuál será su nombre? Ojalá que me lo pueda llevar a mi casa. Y ponerle un nombre. Que sea mi compañera. Ahí. Que también. Cuide mi casita. Bueno mi gente. Ahí vamos. Le he dado mis miscarones. A ver si lo logro agarrar. No se deja ni tocar. Tiene mucho miedo. Y le voy a intentar así. No lo demás. Si lo he hecho listo. Sin mirarlo. Tiene mucho miedo. Allá de fondo hay un campamento. Puede ser de ese caballero. Aunque no creo. Acá atrás hay el. Pasando este cerro. Al otro lado hay el. Lo que es el Calete Linga. Hay. Muchos campamentos de ahí. Yo sé que estoy ahí. De ese lado. Y bueno. Voy a hacer todo lo posible. Para agarrarlo. Y si no me lo llevo. Y si no lo llevo. Voy a dejar más comida. Y agüita más. Y me voy. A la próxima que venga. Y lo logro encontrar. Por acá. Voy a tratar de llevármelo también. Me siento mucho hambre. Y ya está. Por acá. Se escapa. Bueno, gente. Bueno. Me voy a listar ya para irme, para tomar todas mis cosas, tomar la caña, y tomar el rumbo, pero... Y gente, bueno, he regresado a esta playa, y bueno, yo pensé que ya no lo iba a encontrar, o... Al perro, ¿no? Pero lamentablemente lo he encontrado una vez más aquí, y yo sé que este perrito está de hambre, está sufriendo aquí, y no lo puedo dejar, esta vez me lo voy a llevar a como del lugar, ahí está, mira. Ahorita le voy a dar su agua de nuevo, y su comida más. Está todo flaquito, mi gente. Es una hembrita. Vamos a darle agüita, vamos a buscar algo, en qué darle agüita, mi gente. Le vas a dar su agüita, mi gente. Estamos rescatando al perrito, hoy día me lo llevo, ya he regresado para llevármelo. No me lo pude llevar, ahora sí me lo voy a llevar, como del lugar. No me lo pude llevar, no me lo pude llevar, no me lo pude llevar. Deben arruinarse, y que en la agüita le va a caer el chico, va. Voy. Coño, coño, coño. Lo voy a traer, sin tomar. ¿No puedo llevar, aires, sin tomar? No, 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 no. Alguien. No me lo pude llevar, sin tomar. No, no lo pude llevar. nada de sed pobrecito pobrecito no se deja mi gente, da miedo mi gente por fin le he atrapado bueno ayúdenme a ponerle un nombre porque todavía no sé en qué nombre le voy a poner allá llegando a la casa pues ayúdenme ustedes yo la verdad yo me lo quiero criar en la casa es primera vez que rescato un perro así que vengo a pescar en un sitio como a esta playa y me la encuentre me encuentra aquí un perro es triste porque aquí no hay agua dulce no hay comida nada el perro como lo ven, miren como está flapo se nota sus costillas todo ahí lo tienen ahora yo me lo voy a llevar si alguien desea adoptar este parrito pues puede comunicarse a la página Che Pedro y puede darle inbox escribir ahí yo soy de Camanar equipa Perú y bueno si alguien gusta en adoptar con mucho gusto yo se lo voy a dar y si no ya pues lo tendré en mi casa hasta que alguien pueda adoptar este parrito porque yo tengo ahí en mi casa tengo dos perros y también tengo animales y todo y me gustaría quedarme pero en este tiempo es difícil no tengo como para crear un perrito más por falta de plata no es que tengo mi hijo también no tengo gasto y todo con mucho gusto yo me lo llevaría no es que hay tiempo ni me excusas mi gente bueno ahora me toca subir para arriba todo ese cerro de arena hasta llegar la moto allá arriba y ahí acomodármelo luego no les lo voy a poner en la mochila no sé que haré pero ahí me lo voy a llevar bueno mi gente nos estamos viendo un fuerte abrazo para cada uno de ustedes si ven un perrito así en la calle por favor rescatenlo ayúdenlo o denle de comer por favor ahí vamos mi gente vamos a escalar con la ayuda de la cebita nos llevamos a Fibulais pero mi gente ahora sí tengo que escalar todo este voy a tener que cargar mi perrito porque no no quise más ya se deja tocar ya me ganó su confianza pero todavía no camina por sí solo es por eso que no le estoy quitando la soga porque si lo puedo lo puedo quitar la soga se puede regresar y la verdad no lo quiero dejar en este lugar mire si se dan cuenta aquí no hay vida o sea no hay agua donde pueda tomar donde que cosa puede comer el perrito no hay así que mi gente como dije desde el principio este perro me lo llevo sí o sí ahora solo toca subir este cerro y al otro lado está la moto y bueno espero que se comporte bien y podamos llegar bien casi casarnos y salvo lo más importante estamos listos mi gente pero vamos a ver si se deja tengo que dormarlo en el hombro a ver ahora sí vamos en el nombre del señor bueno así empieza la camina así es la rescatada de Firulay amigos nos vemos toca escalar vamos mire desde esta playa la estoy rescatando mis gente creo que un par de días más el perrito no aguantaba pero ahí quedaba ya por falta de agua y comida gracias a Dios estoy aquí yo para salvarlo nos vamos bueno mi gente ya estoy aquí arriba ya la moto está allá atrásito ahora la voy a poner a Firulay aquí en la mochila a ver si se deja recuerda que ahí puede ir más cómodo ya le hice ya abierto está suficiente ahí más o menos ya son las cinco cinco y media ya las hoguitas todavía no le quito aún porque puede irse y después no lo puedo agarrar y sería una lástima dejarlo aquí donde todo es así como ven donde puede tomar agua donde puede comer nada ningún sitio felizmente me lo llevo que tal amigos ya está Firulay yo estoy listo ya para ir Firulay está en la mochila miren miren le he puesto bonito ahí ahí me di Firulay en la mochilita buen muchacho bueno aunque sea hembrita ya si nos vamos a ir a cacito ya si el primero llega no te vas a dar agua para que tomes a dar agua dulce chao despídete de esta playita no creo que ya no lo vuelvas a ver nunca más si ahí está bien en la mochila ahí en la mochinita ese Firulay vamos a Firulay ahí está ahí atrás tranquilo tranquilo Firulay una botita ahí sonríe Firulay mi gente nos vemos acá atrás la moto tranquilo saqué la moto ¿cómo estás ahí? ¿comodo? ahí está aquí está la moto y gente ya estamos ya arriba tiene Firulay y gente para que tengan idea de dónde lo estoy rescatando lo estoy rescatando de esa playa de ahí el perro estaba ahí días días votados de ese perro ahí en esta playa cuando vine la primera vez lo encontré en este lado de aquí estaba que intentaba subir para acá y visto las huellas que tenía que intentó subir para ese lado para acá para todos lados intentó subir hasta el otro lado y bueno para que vean más o menos que ese lugar fue rescatado bueno mi gente ahí nos vamos nos vemos ahí está Firulay miren está cómoda ahí chau mi gente falta mucho por recorrer y llegar a casa ahí nos vemos chau